Juan capítulo 17 nos presenta la oración de Jesús en el Getsemaní. En el versículo 4 nos registra las siguientes palabras de Jesús. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús honró a su padre cumpliendo con el propósito que le había sido encomendado. Nuestra vida se pasa la mayor parte del tiempo tratando de lograr nuestras metas y de librar los obstáculos pero frecuentemente nos preguntamos cuál es el propósito de Dios conmigo y para mí. Toda la naturaleza fue creada con un propósito y nada de lo que nos rodea es fruto de la casualidad. En ningún caso. Cuando la creación cumple con el propósito para lo que fue creada entonces glorifica a Dios. Las aves del cielo no siembran ni siegan ni juntan en graneros y nuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas le dan gloria a Dios cuando vuelan, cuando trinan y cuando hacen sus nidos. Dios las cuida y ellas cumplen su propósito. La gloria de Dios se manifiesta en un ser humano lleno de vida y de felicidad plena. Glorificamos a Dios cuando disfrutamos de su compañía. Glorificamos a Dios cuando amamos a las personas que nos rodean y buscamos su felicidad. Glorificamos a Dios cuando nuestro carácter se asemeja al de Cristo. Él quiere que crezcamos hasta alcanzar la madurez espiritual plena que consiste en pensar, sentir y actuar como lo haría Jesús. Cuanto más crecemos espiritualmente más glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás. Todos nuestros talentos y cualidades humanas no nos han sido asignados para satisfacer nuestro egoísmo sino para beneficiar a los demás. Glorificamos a Dios cuando compartimos las bendiciones que Dios nos regala cada mañana. Es fácil regalar una sonrisa, una palabra de aliento, una mirada compasiva, perdón a quien nos ofende, paciencia a quien nos incomoda, bendición a quien nos persigue. Glorificamos a Dios cuando somos unánimes entre nosotros, cuando no somos altivos sino que nos asociamos con los humildes, cuando no somos sabios en nuestra propia opinión, cuando no pagamos mal por mal, cuando procuramos lo bueno ante todos los hombres. Glorificamos a Dios cuando tenemos paz con todos en la medida que dependa de nosotros, claro está. Glorificamos a Dios cuando no somos vencidos por el mal sino que vencemos el mal con el bien. ¿Te gusta esta idea? Comparte con los demás lo mejor de tu esencia y darás gloria a Dios. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.